Debajo de los campanales Debajo de los campanales Debajo de los campanales Donde hablaba muelle yo Y si el guayabo me matare Déjame morir por Dios Y si el guayabo me matare Déjeme morir por Dios Debajo de los campanales Debajo de los campanales Donde cantan las sirenas Y el guayabo me matare Déjame morir morena Si el guayabo me matare Déjame morir morena Déjame morir morena Déjame morir morena Déjame morir morena